Hoy te muestro como hacer una salsa de chile picosa Los ingredientes que necesitamos es una bolsita de 2 onzas de chile de árbol Un tomate cortado ya en 4 3 clavos de olor Una cucharada de orégano Un trozo pequeño de canela 3 dientes de ajo Y 3 cucharadas de vinagre Ya sea blanco o de manzana Y ahora lo que vamos a hacer es a quitarle el rabito a todos los chiles Una vez que nuestra agua está hirviendo vamos a agregar sal Y vamos a poner a cocer el tomate y los chiles por 10 minutos Ahora que ya pasaron los 10 minutos solo vamos a dejar enfriar Ya están fríos los chiles y los tomates con el agua Ahora vamos a pasar a los chiles y los tomates a la licuadora Para poder licuar junto con un trocito de canela como les dije antes Orégano, dientes de ajo, clavos y el vinagre Todo esto lo vamos a licuar muy bien Y vamos a ir a agregar también un poco de la misma agua Donde se cocieron los tomates y los chiles Y vamos a ir a agregar Hay que cuidar que la salsa no nos salga tan líquida Y si pudieron ver pues no agregue sal Porque el agua donde se cocieron los chiles y el tomate ya tenía sal Esta salsa la pueden usar en lo que gusten Pero yo en especial la utilizo cuando hago tostadas, sopes o taquitos dorados Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!